Bienvenidos latinos y latinas. La coyuntura política latinoamericana y mundial es especial, particular, en un momento tenso y por eso hemos hecho este programa muy particular para entender lo que está pasando en la geopolítica mundial. Porque ustedes sabrán, entenderán, los halcones de la política estadounidense han puesto sus huevos en América Latina y ahora tienen unas crías en ciertas altas autoridades. Cajarean duro para que los oigan en Washington, repiten en coro los mismos argumentos de Donald Trump sin vergüenza alguna y además explican sin sonrojarse sus nuevas filosofías para sintonizarse con el supuesto nuevo momento de la historia. En conclusión, vivimos la etapa del bochorno, tal cual lo vive ya en España, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez exigiendo a Venezuela lo que no es capaz de atender, resolver y asumir en Cataluña, ahí mismo, en su territorio, en su patria. Sorprende y hasta horroriza que los autodenominados demócratas llaman a la invasión militar, al escarnio político, a la represión y en la práctica a la realización de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en América Latina. Parece que el autoproclamarse ahora es la tónica democrática. En Venezuela, la derecha se auto excluyó de las elecciones y luego reclama participación. Se auto exilia y desde el exterior denuncia las dificultades internas de sus hermanos venezolanos. Y por último, la derecha se autoproclama con un señor Guaidó poder ejecutivo, temporal y encargado, sin un solo diputado votando, legitimando su juramentación. Esa es la derecha a la que apoyan ahora los supuestos demócratas de América Latina, sin saber quizá que mañana cualquier opositor se autoproclama presidente y tendrán que asumir lo que ahora pretenden y le piden a Venezuela. Para hablar de estos temas, nos acompaña Alfred Sayas, un miembro del taller de la ONU que redactó un informe sobre el derecho humano a la paz, que luego fue discutido y elaborado por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de esa organización mundial. Bienvenido, Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado usted? Muy buenas tardes, Orlando. Me hizo mucha gracia cuando empezaste porque mi abuela, que era asturiana, siempre me decía la vergüenza. Era verde y se la comió una chiva. No hay más vergüenza. Y efectivamente es obsceno invocar los derechos humanos para destruir los derechos humanos, invocar la democracia para destruir la democracia. Y eso es exactamente lo que está pasando. Es obsceno que España, que Francia, que Alemania, le vaya a dar un ultimátum a un país soberano como Venezuela. Venezuela. Elecciones es algo que compete exclusivamente al pueblo venezolano y escoger al candidato o lo que sea compete a los venezolanos. No les compete a nosotros. Yo soy norteamericano. No le compete a los españoles o a los franceses o a los alemanes. Pues es una injerencia vulgar en los asuntos internos de un Estado. Se quieren basar sobre la llamada crisis humanitaria. Pero siempre se les olvida decir que ellos mismos son cómplices en esa crisis económica. Porque si no hubiese sanciones, si no hubiese una guerra económica que ya lleva 20 años en marcha, pues la situación sería diferente. Desde luego, un país que depende del 95% de entradas en el petróleo, si el petróleo cae en su precio, pues hay un problema gravísimo. Eso hay que resolverlo, pero eso se podía resolver con buena fe, con buena voluntad, con solidaridad internacional. Eso es lo que yo le propuse, desde luego, cuando estuve en Caracas, se lo propuse a las agencias de Naciones Unidas, que le diesen asesoramiento y ayuda técnica a Venezuela para tratar de resolver los problemas de la distribución de medicinas, de las demoras, también de la compra de las medicinas, porque un gran obstáculo a esas compras es que los bancos, ya sea Wells Fargo, ya sea Citibank, etc., pues se niegan a hacer las transferencias. Entonces, ¿cómo va uno a comprar la insulina o cómo va uno a comprar los antirretrovirales si no puedo trasladar el dinero a, digamos, a Novartis o a quien sea? Eso es una situación surrealista. Pero vivimos en un mundo surrealista y en un mundo de incoherencia, porque que los Estados Unidos venga a decirle a Venezuela que tiene que cambiar de gobierno, pues, ¿a santo de qué? La doctrina de Monroe es un dinosauro. La doctrina de Monroe es incompatible con la Carta de Naciones Unidas e incompatible con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por lo tanto, no hay base jurídica ninguna y los Estados Unidos no tienen flux para decirle eso a cualquier país de Latinoamérica. Sin embargo, derrocaron el gobierno en Grenada, derrocaron el gobierno de Aristide en Haití, derrocaron el gobierno de Zelaya en Honduras, bombardearon a Panamá en el mil novecientos ochenta y nueve. Tienen una larga, larga historia de sedición y de tumbar gobiernos latinoamericanos. Claro, pero una cosa que es importante señalar, además, es que estamos hablando de las posturas, como usted menciona, y además lo coincidimos, obscenas. Pero también hay otras posturas en el mundo, es decir, China, Rusia, Turquía, México, Bolivia, han planteado otro discurso, otra oratoria, otro relato sobre el tema. La pregunta que le quisiera hacer para que tengamos en este contexto una reflexión con usted es si el mundo ya no es igual a esos casos de los que se mencionaba antes. Es decir, le va a ser más fácil, le va a ser más cómodo, o por el contrario, será muy difícil a los Estados Unidos concretar esta farsa de poner un presidente a su gusto, a su criterio, en un país que tiene unas instituciones y una democracia, les guste o no les guste. Bueno, el escándalo es el siguiente, que el señor Trump, que es un extravagante, es un endemoniado, que el señor Trump pida cosas absurdas, me sorprende. Sin embargo, que Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania, quieran seguir el liderazgo del señor Trump, eso sí me sorprende. Por eso yo digo que hay una revolución contra el orden internacional. Usted sabe que yo era el relator sobre el orden internacional democrático y equitativo. Y lo que vemos ahora es que Alemania, Francia, España, quieren destruir ese orden internacional y ignoran principios de derecho internacional que son Hughes Coggins. Entre ellos, desde luego, el derecho de autodeterminación. Sola y exclusivamente el pueblo venezolano tiene derecho a autodeterminarse. Y el problema con la democracia en Venezuela no es que no haya elecciones. Ha habido 26 elecciones desde el 1999. El problema es que aquellos partidos de oposición que no piensan que pueden ganar las elecciones, pues las boicotean y luego dicen, ah, la elección no es legítima porque nosotros no pudimos participar. Pero sí pudieron participar, pero no quisieron participar. Ese tipo de chantaje es lo que en el derecho se llama contra bonos mores, es contra las buenas, contra la buena moral. Y también viola ese principio de derecho internacional de ex injuria non auditorius. De manera que yo no puedo crear una situación anormal y después decir, ah, porque esta situación es así, pues yo exijo otra cosa. No, es mala fe, es mala voluntad. Sin embargo, lo que yo propongo y lo he propuesto en mi informe que se presentó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre, lo que yo he propuesto al alto comisionado en su época, a la nueva alta comisionada, es el diálogo. Yo considero que una mediación es posible si hay buena fe, si hay buena voluntad, pues puede ser que se pueda recomenzar el trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero, que en los años 2016, 2017, 2018, llevó a cabo una mediación entre la oposición, el gobierno, con el apoyo de tres estados del lado de la oposición, tres estados del lado del gobierno venezolano, se llevó a un compromiso relativamente razonable. Claro, hagamos una pausa ahí, concreto, solamente para precisar algo. En el informe que usted presentó a las Naciones Unidas, se verificó, se pudo constatar que efectivamente de lo que se le acusa, por ejemplo, al gobierno venezolano, es prácticamente de una situación de crisis humanitaria, de violación de los derechos humanos y en particular, que no creo que esté en el informe, pero de todas maneras lo pregunto, también de que no hubo garantías para la participación política de la oposición. ¿Eso es así o no? Hablemos primero de la llamada crisis humanitaria. Yo he leído documentación presentada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos, documentación de Luis Almagro, documentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnesty International, de Human Rights Watch. Leí todo eso antes de ir a Venezuela y luego he seguido el desarrollo y he leído aquellos documentos que han salido posterior a mi visita. Es evidente que en Venezuela hay zozobra, que en Venezuela hay hambre, que en Venezuela hay demoras en las entregas de medicinas, etc., en la distribución de la medicina. Pero esa constatación que hay un problema no resuelve la situación que tenemos. La pregunta que yo me hice, la pregunta que cualquier investigador tiene que hacerse es, ¿Cuáles son las causas de esa crisis humanitaria? Pues, las causas de la crisis económica, que es gravísima, son la caída del precio del petróleo, pero el agravante es la guerra económica. Y la guerra económica no es solamente las sanciones, no es solamente el bloqueo financiero, no es solamente lo que viene del exterior de los Estados Unidos o de Canadá o de la Unión Europea. Ahora, hay una guerra económica interna, y eso pude observarlo, eso he leído mucho sobre ese tema, y efectivamente, si el sector privado acapara alimentos, medicinas, los pone en almacenes, no los distribuyen inmediatamente al mercado, y luego se distribuyen al mercado negro, pues eso es una situación, digamos, de traición a la patria, ¿no? Y eso es una situación que lleva a la zozobra del pueblo. La idea es causar una escasez tal que el pueblo se revele contra el gobierno actual. Pues, no se puede actuar de esta manera, de tan mala fe, y luego decir, existe una crisis humanitaria y por lo tanto hay que cambiar el gobierno. Lo que hay que hacer es terminar la guerra económica, permitirle a Venezuela que funcione, como cualquier otro estado, que pueda transferir fondos y pueda recibir fondos, que pueda comprar medicinas, y en el caso de que, pues, haya escasez de medicina, que reciba ayuda humanitaria de la Organización Mundial de la Salud, de el Food and Agriculture Organization, etc. Cuando yo estuve en Caracas, efectivamente, me reuní con todas las agencias de Naciones Unidas y otras agencias regionales precisamente para decirles, mire usted, hay un problema grave en Venezuela y ustedes son tecnócratas, ustedes pueden darle asesoramiento y ayuda técnica al gobierno. Y efectivamente, posterior a mi visita, ha habido arreglos entre la FAO, entre la OMS y el gobierno, y también la Oficina de Alto Comisionado de Refugiados, para darle un asesoramiento y una ayuda muy necesaria. Pero eso no quita que... Vamos a seguir conversando sobre el tema. Vamos a hacer la primera pausa para seguir conversando por el tema, porque me interesa mucho en la segunda parte, quizás abordar el tema del diálogo y de qué manera los países que se han pronunciado voluntariamente a coincidir para la búsqueda de una solución pacífica pueden tener algunos caminos y quizás en esta perspectiva también de su parte algunas ideas para eso. Vamos a la primera pausa y volvemos aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Telesur, la señal informativa de América Latina en el espacio Enclave Política. Y conversamos directamente con Suiza, donde se encuentra Alfred de Salles. Y decíamos con él que una de las condiciones en las que se está desarrollando este problema, este fenómeno que ocurre en América Latina alrededor de Venezuela, tiene que ver también con algo que es importante, Alfred. Y es que el 26 de enero, sábado, en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió. Y de ahí se notó, aunque los medios de comunicación no lo destacan, que la mayoría de países plantean la posibilidad del diálogo, de la negociación, del encuentro de las partes, para una búsqueda concertada, mutua y pacífica de los temas. ¿Cómo entender esto, y al mismo tiempo, a países que dicen que no, que hay que intervenir, en medio de un Consejo de Seguridad? ¿Hay condiciones para intervenir? ¿Es suficiente el argumento que plantea Estados Unidos? El argumento de los Estados Unidos es frívolo. Es un argumento que no tiene ninguna validez en el derecho internacional. Es más, la razón de la existencia de Naciones Unidas es precisamente mantener la paz y prohibir el uso de la fuerza, prohibir la amenaza del uso de la fuerza, y prohibir la injerencia en los asuntos internos de países soberanos. Lo problemático aquí no es que el endemoniado de Trump quiera imponer su voluntad en el pueblo venezolano. Lo problemático y sorprendente es que España y Francia y Alemania se hayan unido a esa petición. Ellos no tienen ninguna justificación de emitir un ultimátum a un país soberano. Yo me alegré que ayer, durante las discusiones en el Consejo de Seguridad, en Nueva York, que hubo 19 estados que se pronunciaron por el diálogo, por la mediación, y no hay nada más noble de las Naciones Unidas que la mediación para evitar el conflicto, para evitar que mueran inocentes. Por lo tanto, yo espero que el Vaticano, México, Uruguay, tomen la iniciativa de apoyar una mediación y que se organice pronto un equipo semejante al equipo que se organizó en el 2016 bajo José Luis Rodríguez Zapatero para efectivamente llegar a un compromiso. Yo, cuando estuve en Venezuela, le dije a la oposición y hablé con varios miembros de la Asamblea Nacional que, mire usted, hay 7, 8, 9 millones de chavistas convencidos ¿y qué va a hacer usted? Si usted logra un golpe de Estado y si usted toma el poder por la fuerza, ¿qué piensa usted que van a ser esos 7, 8 o 9 millones de venezolanos? No van a desaparecer, ahí están. Y si usted quiere la paz interna en Venezuela, tiene que negociar con una gran parte de la población de Venezuela. Pues, yo considero que los argumentos que yo escuché ayer en el Consejo de Seguridad, hay muchos argumentos completamente frívolos, argumentos surrealistas. No es posible que los Estados Unidos vayan a designar o reconocer quién debe ser el presidente de Venezuela o el presidente de Brasil o el presidente de Argentina. No les contesto. Pero ahí habría que precisar algo que me parece importante señalar también. Bien, ¿le es suficiente a Venezuela y a quienes han planteado la posibilidad del diálogo como China, etc., con lo que hemos planteado, ¿le es suficiente con eso para promover, patrocinar y al menos concretar unos primeros pasos para el diálogo? O la otra pregunta es, ¿qué más hace falta para que no se produzca una invasión, para que no se geste el irrespeto a la Constitución? ¿Y al menos las partes se sienten sobre una mesa y resuelvan internamente a la venezolana sus problemas? Bueno, una intervención militar siempre es posible. El señor Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Y porque esa intervención sea ilegal, que sea un crimen de agresión, eso no significa que no vaya a ocurrir. Recuerde usted que en el año 2003 otro país petrolero, el Irak, fue agredido no solo por George W. Bush y por Tony Blair, pero fue agredido por lo que se llamaba la Coalition of the Willing. Y fueron 43 estados que ignoraron el principio fundamental del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, la prohibición del uso de la fuerza y destruyeron un país. Ha habido más de un millón de muertos después de esa agresión brutal que se le hizo. ¿Y quiénes fueron esos 43 estados llamados de la cohesión of the Willing? Estados que dicen que creen en la democracia, que dicen que creen en los derechos humanos, que dicen que creen en el Estado de Derecho. Pues aquí vemos una, digamos, un caos moral, un caos ético, una corrupción de los principios de derecho internacional y de los principios de derechos humanos. Cuando uno quiere negociar, uno supone que el otro quiere negociar de buena fe. Mi impresión es que la oposición no tiene el menor deseo o intención de negociar. La oposición quiere derrocar el gobierno, punto. Él quiere que el gobierno desaparezca. pues yo me temo que si siguen tan tercos como son que esto termine en una guerra civil. Y como usted sabe... Quizás habría que tomar en consideración otro elemento que es importante. Las Naciones Unidas, la geopolítica no es la misma y yo le preguntaría, ¿el mundo aprendió de los errores de los Estados Unidos con Irak, con Afganistán, con Siria, con Libia? ¿Aprendió? Y si ese aprendizaje de todo este tiempo permitirá, de alguna manera, evitar una conflagración en un territorio tradicionalmente de paz como es América Latina? Bueno, las élites que gobiernan los Estados Unidos, Canadá, Francia y España no quieren aprender nada. Hay muchos pensadores y es usted, Noam Chomsky y más de 70 otros firmaron una carta abierta condenando las amenazas de Trump, condenando la idea de una agresión contra Venezuela. Hay muchos en los Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, que conocen el derecho internacional y saben que hay consecuencias si se violan en el caso de Venezuela. Sin embargo, la arrogancia del poder es algo que se conoce hace miles de años y aquellos que están en el poder pues se sirven de la retórica de los derechos humanos para acusar a Venezuela de violar los derechos humanos y entonces usar, instrumentalizar esos derechos humanos como el pretexto para agredir al país. Y la situación es la siguiente. si Venezuela no tuviese recursos naturales, no le interesaría en lo más mínimo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estuvo muy contento con derrocar a Saddam Hussein en el 2003, con derrocar a Gaddafi en el 2011, dos países petroleros, pues las grandes empresas petroleras están contentísimas con eso. Y Venezuela teniendo las reservas mayores del mundo, pues para el business norteamericano es importante acapararse de esas reservas. Y no solo es el petróleo, se sabe que tiene grandes reservas de bauxito, grandes reservas de coltán, etc. Así que hay muchísimo dinero que ganar, pero eso es el patrimonio del pueblo venezolano. Lo que va a pasar es que como en el año 2002 con el infame golpe de Estado llamado el Carmonazo de Pedro Carmona, el jefe de Fede Cámaras, pues lo que pasó es que el decreto de Carmona inmediatamente anuló a la legislación social y pues se libró la Corte Suprema cualquier obstáculo a su gobierno se quiere fascista. Claro, pero Alfred, hay una cosa que me gustaría preguntar para terminar ya, que nos quedan pocos minutos, es lo siguiente, ¿hasta dónde, o más bien, ¿qué instrumentos tienen las Naciones Unidas, los organismos internacionales, estos organismos que de alguna manera también confluyen desde diversas visiones, ¿qué herramientas tiene para parar a tiempo y con prudencia y con inteligencia y sabiduría diplomática la opción militar y agresiva que tienen los Estados Unidos? Pues, muy poca. Kofi Annan trató todo lo que pudo, el Papa trató todo lo que pudo para que los Estados Unidos no atacasen a Irak en el 2003 y a George W. Bush no le prestó ninguna atención y la situación que yo veo ahora es un paralelo muy claro con el 2003, estamos en un océano, en un océano de mentiras, en un océano de fake news y eso ya lleva años de demonización de Chávez, de demonización de Maduro. Por lo tanto, en el mundo, en la opinión que ha sido creada por el mainstream media, pues, hay un gran número de personas que, bueno, o que no les importa, o que están dispuestos a aceptar con el pretexto de una intervención humanitaria que se derroque el gobierno del señor Maduro. Pues, como yo le digo, por muy ilegal que sea la guerra y el señor Kofi Annan declaró la guerra de Irak ilegal más de una vez, lo puede ver en el internet cuando él precisamente dice que esta guerra contra Irak es ilegal. La guerra contra Venezuela sería ilegal, pero eso no significa que no ocurra porque la guerra de Irak y todos los crímenes que se cometieron en Irak y los crímenes que se cometieron en Libia y los crímenes que se han cometido en Siria se han quedado sin castigo. Es decir, hay un problema gravísimo de impunidad. Por lo tanto, es la moral, es la ética, es que está en juego y es importante que el Papa se pronuncie, es importante que México se pronuncie, es importante que Bolivia se pronuncie y que exijan al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres que él llame a una conferencia internacional para que no pase el catástrofe de Irak o de Libia o de Siria. Es importante prevenir la catástrofe y la instalación del caos por los Estados Unidos y, digamos, otra coalición of the willing que quieran beneficiarse de las riquezas naturales de Venezuela. Recuerdo el artículo del pacto de los derechos civiles y políticos que claramente dice que todo pueblo tiene derecho a autodeterminarse y todo pueblo tiene derecho a controlar sus riquezas naturales, lo que significa que no es aceptable que las riquezas naturales de Venezuela vayan a privatizarse, a venderse a extranjeros, sobre todo a norteamericanos y que los beneficios vayan a pasar a un elite intimitésimo de los superricos en Venezuela y que el pueblo regrese a la pobreza en que vivió en los años 70, 80 y 90. Muchísimas gracias, Alfred, muy amable por estar con nosotros. Son importantes sus declaraciones, sus pensamientos y reflexiones. Siempre estaremos atentos a seguir su pensamiento también. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Alfred Desaya. Ustedes han escuchado, han visto que en este panorama hay algunos argumentos y algunos insumos que no están siendo contemplados en el análisis, particularmente de los medios de comunicación que, como él decía, han consolidado una sola vertiente de opinión. Lo vivido, además, en estos días ha generado un aprendizaje nada nuevo pero cierto. La derecha mundial no es demócrata, no cree en las instituciones de la democracia y para lavarse la cara hablan mal de la izquierda, pero cuando esta les gana las elecciones, es decir, cuando la izquierda llega al poder se revela como son autoritarias las derechas, antidemocráticas las derechas y sobre todo arrogantes y soberbias con los pueblos a los que dicen y quieren representar. Que la pasen bien. Chao, chao. Chao, chao.